¡Suscríbete! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Increíble! 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 ¡Increíble, ¿verdad? ¡Atentos, chiquillos! ¡Nos vemos! Estamos comenzando el en vivo esta noche porque se viene algo muy interesante. Mira, a mí me gusta el rock. Están armando una batería. ¿Qué cosa ir a pasar hoy día? ¡Mario! ¡Hola! ¡Miren la sombra! Este es un momento donde podríamos hacer el mundo de las sombras porque podemos expresarnos sólo en sombras. ¡Oh! ¡Oh, Mario! ¡Guau! ¡Estoy inyectado este culio! ¡Chao, chiquillos! ¡No nos vemos en el próximo! ¡No nos vemos en el próximo! ¡No nos vemos en el próximo! ¡Gracias! ¡Gracias!